Les damos la bienvenida a OVM Radio y OVM TV. Qué gusto tenerlos ahí conectaditos con nosotros. Mi nombre es Elaine Enríquez. En este programa de Impacto de Vida, estaremos compartiendo con nuestro invitado, Nathanael Milán. Es un joven que desde su infancia se dedicó a practicar fútbol en diversos clubes de barrio. En su juventud continuó con esta disciplina deportiva en clubes de la segunda división de su país, hasta que en el 10 de marzo del 2020 se radicó en el Salvador Maza Salta para realizar la pretemporada como futbolista profesional del club petrolero del Chaco de Bolivia. ¡Qué tremendo! Vamos a conocer a nuestro invitado. ¿Cómo estás, Nathanael? ¡Qué gusto tenerte acá en el programa! Hola, ¿cómo andan? Bien acá, gracias a Dios. Ansioso, con ganas de compartir este momento y poder estar con ustedes vía Skype. Nosotros también y con toda nuestra audiencia. El tema de hoy, ¿es posible conservar la fe en tiempos de crisis? Vamos a dirigirnos a nuestro invitado. Nathanael, ¿qué me dices de esta situación que estamos pasando en estos momentos? Y las situaciones son difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles, ¿no? Yo creo que más avanza el tiempo y más crisis hay. O sea, son tiempos difíciles que se están viviendo. ¿Y qué pregunta? Conservar la fe en tiempos de crisis, ¿no? Pero sí, claro que es posible, obvio que sí. Nathanael, ¿cómo perseverar a pesar de las dificultades? Es difícil porque contra viento y marea aplicar fe es complicado. Porque mayormente uno lo que hace es quizás bajonearse, pincharse por la situación que está viviendo. Porque tampoco aplicar fe en medio de la crisis, vamos a decir, que lo hacemos siempre. He nacido en la iglesia y he tenido momentos de crisis donde quizás me ha costado muchísimo aplicar fe. Porque la situación y el panorama no es muy bueno, ¿no? Cuesta, muchísimo que cuesta. Pero al transcurso del tiempo y de los años entendí que la fe es la salida en el momento de crisis. O sea, aplicar fe en el momento de crisis es lo mejor que podemos hacer porque la fe ahí es donde se desempeña. O sea, todo su esplendor de la fe va en tiempo de crisis. Es poder triunfar aunque la dificultad no abarque y hay veces no desenfoca. Porque estamos tan pendientes en esa dificultad, en esa preocupación, en ese estado de mente que muchas veces triunfar en la fe es un poquito difícil. Es como que dos batallas a la misma vez. Es que exactamente es eso, ¿no? O sea, es esa batalla en la mente porque también hay una realidad, ¿no? O sea, hay que entender que hay una realidad. O sea, en tus ojos, en medio de la situación, ven algo que es complicado. O sea, esa fe trasladarla al momento. O sea, realmente es difícil decirle a alguna persona que aplique fe en su vida en medio de deudas, tapado hasta acá arriba, problemas matrimoniales, hijos en las drogas. O sea, es complicado. Hay una realidad también, ¿no? Pero sí es ese momento de crisis donde aplicamos fe y podemos ver la mano de Dios en nuestra vida o en esa área que estamos sufriendo esa tormenta con vientos y marea. Quiero aprovechar un momento y hacer una pausa en tu profesión de futbolista. Tú también viviste momentos difíciles para poder alcanzar la meta de llegar a ser profesional. Cuéntanos un poquito de tu historia y si tienes algún testimonio. Es así. En la vida del futbolista, la fe se aplica en todo momento. Muchas veces uno, como jugador de futbol, ya de tan temprana, ahí pequeño, irse a probar un club y quizás es ese sueño, ese anhelo que tenés de ser jugador de futbol y ir a un club y que te digan, no, mirá, en esta posición ya tenemos, no, mirá, acá no, mirá, estamos completos. O sea, es una realidad que vivimos que si no tenemos fe en continuar, en perseverar y seguir intentando, es muy probable que nos agarre ese bajón. La realidad que el futbolista necesita constantemente de esa fe. Yo siempre digo que un hijo de Dios en un vestuario, su púlpito es la intimidad, el vestuario. Y he podido ver la mano de Dios en mi vida, en el fútbol, de una manera totalmente extraordinaria. ¿Qué me cuentas de la generación actual sobre las cosas de la fe? ¿Cómo tú, siendo una persona que creciste en el medio ambiente cristocéntrico, qué es lo que has visto desarrollarse en el transcurso del tiempo que has estado dentro de lo que es las iglesias? Bueno, lo que es en la iglesia estar metido siempre en el área juvenil, trabajando con jóvenes, tener esa influencia, ¿no?, de poder partir fe hacia otros. La verdad que para nosotros es un privilegio, para mí es un privilegio poder estar en las congregaciones, ¿no?, sirviendo y ser parte de este mover de Dios. ¿Cuesta? Claro que sí. La generación de ahora es muy difícil. Yo hablo con mis padres o quizás con gente mayor y te dicen en nuestros tiempos había otras maneras. En nuestros tiempos eran más fáciles. Hoy en día están las redes sociales. Hoy en día es todo mucho más complicado. La juventud está muy acelerada. Podemos ver niñas de tan temprana edad quizás embarazadas con niños, jóvenes de tan temprana edad en las drogas. O sea, una locura que se vive hoy en día en las calles, ¿no?, más que nada acá en Argentina. Y uno tiene esa influencia de poder transmitir fe y que hay una salida y teniendo la fe en Cristo se puede cambiar. Claro, y es importante tanto para ti, Natanael, como para nuestra audiencia, de mantener la palabra de Dios para afirmar nuestra fe. Es importante eso, ¿verdad? Es que la palabra es nuestra inyección. Hace de cuenta que cuando te ponen una vacuna, ¿no?, o sea, que te ponen ahí la inyección, te ponen la jeringa. Y, bueno, para nosotros la palabra del Señor es eso, es esa inyección de fe que te da ganas de decir si se puede. Bueno, como lo vimos, hay muchísimos personajes en la Biblia que a través de la fe han cambiado historias, han cambiado naciones. O sea, la importancia de la fe y de leer la palabra que es la que nos transmite esas ganas de continuar. ¿Qué importante es el testimonio de vida para poder transmitir eso que es la fe? Lo que nosotros hoy estamos definiendo de diversas formas, mirando a las diferentes generaciones. Y yo creo que el testimonio, mirá, es nuestra arma primordial como cristianos, como hijos de Dios, ¿no? El testimonio lo es todo. Porque quizás podemos saber, podemos decir versículos, podemos nombrar, pero si no, no vivimos eso que hablamos, la verdad, es complicado. Entonces, la importancia del testimonio, marcar una diferencia. Yo siempre recalco una parte que escuché de un pastor de algo que me marcó hace muchísimos años y siempre que tengo la posibilidad de hablar con alguien lo digo. Y él había dicho algo que decía así, decía, predican todo tiempo y si es necesario, habla. Entonces, ahí podemos ver la importancia del testimonio. O sea, cómo nosotros a través de nuestro testimonio no solo podemos impartir fe, sino podemos impartir amor, podemos impartir bondad. Porque es nuestro caminar diario, ¿no? Cuando uno camina a diario con Jesús, no solo transmite fe, transmite amor a través de un abrazo. A través de un abrazo, transmite amor, transmite bondad a la hora de dar, de ayudar, de colaborar. O sea, transmitimos literalmente lo que somos. Y definitivamente que queremos transmitir la importancia de ir a la iglesia, de poder estar en medio de los hermanos, recibir ese alimento semanalmente. Eso es bíblico. ¿Qué importante es, Natanael, atraer a la nueva generación, los jóvenes, a la iglesia? Es importantísimo y es algo que está costando muchísimo atraer a los jóvenes a la iglesia. Es algo que cuesta porque, o sea, a un joven le decís ir a la iglesia y quizás el joven te puede escuchar, puede captar tu atención, pero a la hora de traerlo a la iglesia es complicado, ¿no? Porque a veces tienen en referencia de lo que es la iglesia, es eso de quizás estar tranquilo, quizás sentadito, sin moverse, ¿no? Y la realidad que nosotros acá con el Ministerio de Freude nos propusimos marcar una diferencia muy importante en esa área y hacer de la iglesia esa casa donde los chicos se puedan sentir en libertad, donde los chicos puedan venir sin culpa, donde puedan entrar sin que los estén mirando mal, sin que los juguen, que se sientan cómodos, ¿no? Y estar ahí nosotros recibiéndolos como hijos de Dios, ¿no? Amándolos con sus defectos y virtudes. Queridos amigos, ustedes que se conectan, estamos conversando con nuestro invitado especial, Nathanael Milán. Queremos que compartas este programa para que sea de bendición para otras personas. Puedes visitarnos a través de las redes sociales en Facebook, estamos en Instagram, YouTube, y nuestro sitio web en www.ovmradio.com. Hay muchas cosas que le podemos ofrecer a los jóvenes en las iglesias. Ellos quieren sentirse útiles. Ellos quieren sentirse de lo que están haciendo, están marcando la diferencia, no tan solo en la vida de ellos, pero en las vidas de esas otras personas que los rodean, de diferentes edades. No todo tiene que ser basado en la juventud. Mirá, hablando un poquito, también llevándolo al deporte como el jugador de fútbol. El jugador de fútbol siempre quiere jugar. A veces prefiere ir a un equipo de una segunda división, pero prefiere jugar. El joven es lo mismo. El joven cuando va a la iglesia, ese joven que está encendido y está con ganas, él quiere servir, quiere hacer. O sea, el joven necesita hacer. Quiere jugar en todo tiempo, quiere estar ahí sirviendo, está en ese primer amor, necesita hablar. Y nosotros como iglesia tenemos el deber de que esa llama en ese joven siga encendida y darle las herramientas para que ese joven pueda hacer lo que ustedes hicieron con él. Predicar, hablar, apoyarlo, estar, consolarlo, abrazarlo. Esa es nuestra tarea y nuestro trabajo, ¿no? O sea, formar seguidores de Cristo. Formar esos discípulos que tengan hambre y ganas de seguirle. Y la iglesia puede ser un lugar súper divertido, súper energético. Hay muchas cosas que pueden hacer ellos, tanto en deportes como has practicado tú. Y en otras actividades, el arte, la música, hay tantas cosas que ellos pueden hacer y sus ideas pueden ser elaboradas. Ellos pueden realizar cosas nuevas que no se han visto en otras oportunidades o en otros años. ¿Qué me dices de eso? Y sí, la realidad es que el joven siempre viene con un renuevo. El joven es necesario en la iglesia. Nosotros siempre hablamos que nuestra camada, hoy en día, de los que estamos trabajando con los jóvenes, tenemos 30 años y nosotros necesitamos de los de 15. O sea, hoy en día los de 15, los de 16, los de 14, son fundamentales porque vienen con otra chispa, vienen con un renuevo, vienen con lo que se está escuchando, vienen con lo que está sucediendo en las escuelas, hoy en día, vienen con lo que se está viviendo en las casas hoy en día. O sea, vos al joven siempre lo necesitás. O sea, necesitamos, necesitamos de los preadolescentes, adolescentes, jóvenes, jóvenes mayores, necesitamos de todos. Esos jóvenes adultos que ya entran al matrimonio se unen a personas también creyentes y hay un bajo estatus de posibilidad de que ese matrimonio no se separe, más siga juntos hasta que, bueno, Dios lo predestine. ¿Qué me dices de eso también? Así es, ¿no? Bueno, nosotros, tanto yo como mi esposa, nos hemos conocido cuando yo llego aquí a la provincia de Salta y la verdad que siempre todo lo que hemos hecho, tanto cuando comenzó la amistad, como fue el noviazgo y hoy el matrimonio, es con Dios en primero, Dios siempre en primer lugar. Obviamente que hay una realidad que discusiones siempre las va a ver, diferencias siempre las va a ver, pero es diferente cuando uno deja que el Señor sea el centro de la relación, del matrimonio, ¿no? entiende de que Dios está ahí y uno como hijo de Dios también tiene que adaptarse, entender y comprender a la otra persona. Esta es la parte donde entendemos que ya no son más dos, sino que son uno, ¿no? Y en ese uno es la importancia del acuerdo. Y yo creo que los matrimonios que se forman en el Señor y se ve esa solidez y ese tan poco porcentaje de separación, de divorcio, es porque entienden que Dios es el centro, es el motivo y que Él lo es todo en la relación, ¿no? Y que no queremos divorcios. Estamos promoviendo que no queremos el divorcio. Así que qué importante compartir ese mensaje. Obviamente, ¿no? Hoy en día, es más, se le escapa el matrimonio. Hoy en día se le escapa, ¿no? Los jóvenes no quieren saber nada a lo que es el matrimonio, ¿no? Entonces también es un deber que tenemos nosotros como hijos de Dios, deber nuestro, como cristianos, mostrar ese modelo de matrimonio en el Señor que sí se puede. Sí se puede formar una familia en la fe, sí se puede formar un matrimonio donde siempre se llegue a un acuerdo, donde se hable siempre de la mejor manera, donde no haya discusiones o si las hay, siempre son mínimas, siempre se busca la solución, donde uno se está cayendo y el otro lo levanta. O sea, sí se puede marcar una diferencia. Vuelvo a repetir, no es fácil. Obvio que no es fácil. Yo siempre digo lo mismo. Seguir a Cristo no es fácil, pero sí se puede. Definitivamente que sí, ya lo llevamos haciendo muchos años, así que somos un testimonio vivo de que sí se puede y es súper divertido. En la iglesia recientemente tuvimos una actividad de matrimonios y la verdad que nos reímos a montón porque son tantas cosas las ocurrencias y las experiencias de dos personas conviviendo y formando una preciosa familia. ¿Qué mensaje le puedes dar a nuestra audiencia en esta oportunidad del programa? Bueno, el mensaje es que en este tiempo de crisis puedan desarrollar la fe. Yo siempre digo que en los tiempos de crisis en mi vida, cuando apliqué fe, pude ver la mano del Señor. Me costó las primeras crisis, no he aplicado fe y he sufrido quizás de más, pero en este tiempo que estamos viviendo, que puedan aplicar fe en su vida, que descansen en el Señor, que puedan entender y comprender que todo nos pasa por algo, que el Señor siempre quiere hablar a nuestro corazón. He cambiado una pregunta en mi vida que me ha hecho entender muchas cosas. Cuando me suceden las cosas, antes era de lo que me preguntaba, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y lo he cambiado el para qué. Señor, ¿para qué? ¿Qué querés? ¿Por qué me pasa esto? ¿Para qué? ¿Qué querés que haga? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Hay algo en mi interior que tengo que cambiar? Quizás permites que me pase alguna enfermedad para ir al hospital y hay alguien que tenga que escuchar tu palabra, hay alguien que tenga que escuchar del Evangelio. ¿Qué es lo que querés? ¿Para qué? ¿Para qué haces que esto me suceda? Y cuando he hecho ese cambio en esa pregunta en mi vida, he comprendido muchas cosas que antes no entendía. Entonces, por eso, vuelvo a repetir y reafirmo que todo pasa por algo. Es solamente entender lo que el Señor quiere hacer. Hay miles de almas que necesitan escuchar la palabra. Hay miles de almas que necesitan conocer al Señor. Es muchísimo el trabajo que hay afuera. Y creo que cuando cambias esa pregunta y quizás te haga el clic como me hizo a mí, entendés muchísimas cosas. Gracias, Natanael. ¿Cómo podemos accesar y contactarte? ¿A través qué redes sociales has escogido para que nos las puedas compartir? A través de redes sociales, sí. Mi Instagram es nata.milán. Ahí siempre me pueden contactar sin ningún problema. Y tengo también el Facebook que es milannatanael. Muchísimas gracias por este tiempo. Te invitamos a que regreses en otra oportunidad. Le damos gracias también a tu tío Marcelo Bellota, que es nuestro coordinador acá en esta gran familia de OVM Radio y OVM TV. Así es, buenísimo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Con el tío ya hablé y también le agradecí. Así que estaremos en contacto y muchísimas gracias nuevamente. Natanael, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Gracias por la información muy importante para nuestra sociedad. Muchísimas gracias a todos ustedes. Visítenos a través de nuestras redes sociales. Ahí somos una gran comunidad. En Facebook, estamos en YouTube, estamos también en Instagram y nuestro sitio web en www.ovmradio.com donde van a encontrar mucha información de nuestro invitado especial, Natanael Milán. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bye, bye. ¡Gracias!